Yeah, gay, gay Yeah, ey, 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 ey Atento a que te suena esto Repienta el parlante con este estilo neto Que lo manejo y lo controlo sin ningún desperfecto Suena este ritmo que te deja a perplejo Me dejo llevar por las vibrias que revientan En el comienzo de mis barras y mis alas Se despliegan cual sueño angelical En el cual nunca mire para atrás y tras ver Mis principios, mi presente se convierte en algo más Que quizás pueda evolucionar En un futuro lejano, lejos de convulsionar Y el acto de mejorar me vuelve un personaje No ficticio pero pertenece a este nuevo pasaje Y no hablo de los de viaje Sino de los que me muestran nuevas realidades Tan cercanas que parecen completamente distantes Y me hacen dudar de cuán largo es este metraje Son los gajes de esta vida tan paranormal Pero anormal es la cantidad de personas Que no dejan de falsear Y no hace falta a fumar para ver una nueva realidad Solo necesitas una hoja en blanco Y ganas de volar y no aparentar Ser alguien que no so para complacer A unos monos de circo que piensan que tienen La capacidad de manipular y de moldear Cual arcilla la mente de los demás Y además se creen superiores por ser parte del montón Que hacen la misma mierda día tras día sin parar Que ganas de dar ese reventón a su burbuja estúpida envuelta en jabón Que solo guardas una triste historia con ansias de ser contada Pero no, que nos queda ahora que solo hablo yo Cuando expreso mis ideas nunca nadie me escuchó Y hoy es mi venganza con toda mi atención Presento respeto a todos los idiotas que me hicieron lo que soy hoy Y voy aspirando a ser mucho mejor Así que tenme paso que acelero Y demuestro que estoy destinado a la ascensión Y sube la tensión cuando represento mis ideales Con mi voz me pongo en acción Cuando la gente quiere estar entre los normales Y tener algún tipo de poder con eso No acepto un mundo donde el que tiene es el que siempre sale ileso Y los que no tienen ni para comer son los que sufren todo el peso De las consecuencias de los que manejan este territorio Lesos de igualdad Y nos matamos con el miedo de que nos puedan matar Siempre fue y será la ley de la selva La que nos enseñó a cómo superar Todos los problemas que nos presenta esta puta ciudad Y lo único que podemos hacer es pararnos y solo afrontar Para enfrentar a la mafia de la vida Que nos pega palizas para ver cuánto podemos aguantar Acá estamos presentando la cara para que nos puedan golpear Tengan en cuenta cuánta gente quieren desarmar Para poder sentir que tienen algo especial No lo entienden No lo ven y no lo van a aceptar Así que basta Ya 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 Yo Gracias por ver el video.